Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí en la clase imperial y hoy vamos a jugar un mazo de vínculo, un mazo de llenar mucho mesa, con alguna de las cartas de los amuletos con la nueva pistolera, de vínculo a tope, el ladrón honrado y diréis, bueno, sí, vale, pero aquí, este costater no debería ser un guild, sí seguramente si la lista estuviese un poquito más, menos troll, pues sería un guild que sería muy bueno, porque lo robaríamos con Emilia, no robaría un comandante y iría perfecto, pero digo, bueno, mira, me tocaron dos de estos, es que abrí un sobre abrí un sobre y me tocó el animado y otro, yo ya tenía uno y digo, tío, tengo que tengo que subir un mazo con Orwan, el carro, que es una carta muy meme, que con la evolución no, tiene, ahí está, Orwan con aumento, con aumento, mira, es un visión, no puede atacar, al final de turno implica daño igual a los puntos de ataque de esta carta, otro comandante o líder al azar, tengo un mazo de recién daño igual a los puntos de ataque o líder del comandante o atacado, los puntos de ataque del líder son 0 y activa este efecto dos veces, si esto puede llegar a matar al rival directamente, si tiene una evolución, peado a la hecha de 10 y si le peado a veces la cae al rival, pues es como un botón del pánico, ¿no? además es un bicho que como curva no está mal, ¿vale? pues en la guardia puede invocar un caballero que a lo mejor por este mazo va a hacer daño a la cara, entonces, como curva no es malo y si hemos perdido la partida, que es lo que le suele pasar a estos mazos tan medio agro o agro, que lleva un momento que te limpian y pierdas, pues dice mira, pues yo tiro a Auron y si Auron quiere ganar, pues gano, está fácil y nada, vamos a hacerlo, vamos a jugarlo, vamos a darle cañita y vamos a ver si ganamos alguna partida con Auron y si no, por lo menos, el vínculo este, a ver cómo jugamos y cómo presionamos, ¿no? vamos a dar caña vale, con el forestal forestal es complicado si es loxas, es muy muy complicado te ponen unos muros, buff vale, somos segundo, tengo la reina goblin nada más vamos a buscar algo más, ah, estamos pistoleta, pistoleta, ¿sabes? pistoleta la habilidad, la habilidad de vínculo con los amuletos las pone siempre sí, sin gastar nada, que bueno este es un bicho buenísimo, este bicho me parece de los mejorcitos de coste 1 que han sacado en tiempo bueno, por supuesto, soy Yoritomo que la me iba a robar, eso quien dude eso, es que duda de Yoritomo Yoritomo, el robador de materialización ¿cómo lo hace Yoritomo? ¿cómo roba la materialización? no lo sé, soy increíble aquí no sé incluso si me conviene tratar de dejar aquí nada porque con esto siempre me va a poder matar un bicho más fuerte bueno vamos a hacerlo con Kagemisu que quede viva la 1 a 1, esto es muy bueno porque sigue teniendo un golpe para tal y ahora sigue teniendo uno reina goblin, ¿vale? puede que el otro incluso también reina goblin ya está preparando ahí su combo de losas para hacerme sufrir a la gente le gusta hacer sufrir fail ya no está mal, ¿eh? esto con la Evo, ¿qué hace? no, nada, va a hacer reina goblin, no me he comprado porque dejamos un 5-5 ese Kagemisu es más probable que no muera y aparte, lo que hemos dejado una misa acá misa acá, y que importa aquí vamos a hacer failian, pistolera Evo ah, ya me ha jugado el Asai en turno 5 wow 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 tienes miedo, ¿no? yo pensé que me iba a jugar Asai o algo no, no, en 5-5 vale, por lo menos no tiene que devolverse la mano madre mía yo creo que ya me ha ganado otra sí, me ha ganado ya me ha ganado la partida ya puede matarme todo me he bloqueado me lo pone como 0 ataque el Kagemisu me lo mata y ha ganado la partida pues ya está, tío y sí, el Mazalosa ahora mismo es de los mejores y gana prácticamente a todos si das estas cosas fijaros que me lo he hecho en turno 5 si es capaz de hacerte estas cosas has perdido, ¿vale? me da igual el mazo que sea está bien, te gana te gana igual a ver, puedo hacer pistolera matarle el Oxash matarle la otra y no es tan horrible, ¿vale? dejaré una pistola así vamos a hacerlo así y ahora lo que estoy viendo yo si me merece la pena no, ya el final no me merece la pena esto directamente, ¿cuánto hace? 5, ¿no? vamos a activar el DT el problema es que, a ver, si sigue me va a ganar, ¿vale? ahora me va a hacer posiblemente el coste 6 me limpia el Goblin que he puesto y ya ha ganado este pero me ha que tener otro Loxash en la mano bueno a ver, no es tan... le pongo una... le hago una jugada bastante interesante pero... guau guau estoy por jugar el Kabimisu y todo no lo digo de broma darle un poquito de valor tiene otro de esos me gana si tiene Loxash posiblemente también pero bueno vamos a... vamos a... 6 para adelante esto ha sido simplemente un Loxash al 5 perfecto con doble Shannishama contra eso normalmente va a perder si me sale el carro si le hubiese hecho daño tendría alguna opción de ganarle con el carro no le he hecho daño está a 20 me voy a guardar Kabimisu para luego los zapatos si pero es que creo que como creo que puedo perder la partida creo que es que Kabimisu está ahí y reciba algo un pin puede ser hasta importante tiene 7 cartas esta es la ultima Feiland ya tengo un turno un poquito regulero a ver si lo mata se queda igual da un 8-8 que paliza me da este chico simplemente pues Loxash y esta es... cuando la gente se queja de Loxash es por estas cosas no es por otro no es por nada más no es que... no no es que... por culpa de Loxash pues salen estas jugadas da igual ahora le limpio uno le limpio otro he perdido porque si le mato aquí pero ya con la otra me mata pues jeje vamos a darle la partida le damos la enhorabuena porque es muy bueno jugando Loxash y... aquí entiendo mucha gente ha dicho lo del nerfeo este mes es horrible y... tengo que dar la razón este ultim... no este mes esta expansión es de las peores que ha sacado Zgames en mucho tiempo es así y... y Loxash simplemente es un... un... un síntoma vale es un síntoma al final la expansión es Loxash y algo y... no hay nada nuevo es decir Loxash es nuevo pero... pfff... no es agradable jugar esta expansión es... es... uff... a mi no me ha gustado nada me ha resultado aburrida incluso y... que te... y que aparezcan estos mazos ya al final que directamente el mazo te hace la... una jugada al 5 y se inencia la partida pues... sienta mal ¿no? y además es tan high rolero todo este... el Loxash es un mazo super high rolero el Lox... te tiene... robarte tus Loxash tus... tus... manases tus manas por 0 por 1 vas... 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 haces todo las dos Shanks y Shanks me han soltado exactamente pero ya está es que el mazo roba tanto y el mazo tiene jugadas tan fuertes que al final no es que sea high rolero si no te hace el Loxash al principio como me ha dicho de chico que sea high rolero te lo puede hacer luego al 6-7 después de haberte hecho otra jugada y al final te va a ganar igual ¿no? por eso la gente está... tan... cabreada con el mazo Loxash y yo lo comprendo perfectamente el problema... el problema de... ese tipo de mazo es que tú no puedes responder a su jugada y... y pierde automáticamente es... me hace su jugada y he perdido la partida y eso es muy frustrante es... parecido a lo de tiendas ¿vale? lo que pasa es que esto es todavía... te lo pueden hacer antes y es... te juego tiendas y... pierdes... bueno... tiendas incluso puedes esperar porque muchas veces te ganan el mismo turno de la tienda mazo Loxash es más complicado pero he visto yo por ahí los Loxash al 7-8 que... que te hacen... que te hacen... o te capas prácticamente bueno... que te giran toda la vida así que... no está tan alejado de tiendas el concepto ¿no? del mazo y cuando algo se parece a tiendas no me gusta porque... implica un mazo... sin reacción yo... los mazos que tú... te hacen una jugada que no puedes reaccionar a ellos y pierda automáticamente pero es horrible bueno... pues aquí tenemos el carro pues... voy a jugar esto ahí a tope ahora seguramente haré Kage Misu y... luego al 5 gramos Reina Goblen y... este turno de Kage Misu y pegarle toda la cara dejamos a 12 vale... eso... eso le va a rampear luego y... Kage Misu y luego Reina Goblen que no hace nada pues... Kage Misu y Evo Face tampoco es raro ¿sabes? nada... pero algo limpiará seguramente... tiene un área por ahí en ese bicho el... el... el legendario nuevo el legendario nuevo Kage Misu limpiaría y si no por lo menos un par de bichos sí que debería limpiar si no lo limpia todo un par de bichos sí que... Jorge... de hecho yo que... pues lo que he dicho Goblin Goblin... Reina Goblin es lo mejor ¿verdad? por dentro a... o... si vemos que perdamos ya sabéis de ahí que podremos eh... uff... yo creo que sí sí esto lo vamos a jugar simplemente por... por un buen coste de uno vale... vamos a limpiar esto no... esto es de cuánto pega detrás ¿no? bueno... ¿cómo vamos nosotros de vínculo? falta uno falta uno bueno pues... puedo hacer Nath Nath perfectamente puedo hacer Reina Goblin otra vez y Orwan puede matar es importante eso no mola vale... uff... ya Orwan no mata uno sí... son 16... Orwan pega 16... porque son... es un 8-8 8-16 mientras esté 16 lo puedo matar con Orwan así que... yo creo que vamos a... a por Abacha voy a tirar Nath le voy a hacer todo el daño que pueda madre mía vale... eso es un Nath evidentemente vale... puedo jugar un Orwan Orwan, Reina, Goblin, Goblin quizás estaría bien creo que vamos a hacer 50 sí... sin la Evo, sin nada... realmente que se haga bichos con vínculo es malo con Orwan porque le pegas ni bichos... pero bueno... Orwan no lo vamos a tirar sí o sí... bueno... puedo tirarlos... total... puede ser interesante... por lo menos divertido, ¿no? vamos a tirar el enemigo... vale... va... 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 a tirar el... ah... no, otro Jorge... Estos con los Jorge Estos son buenos Tiran Jorge ahí Y se curan No voy a ganar Ni con Urugón Me la juego, tío Me la jugaba en plan que si no hago eso voy a perder Pero no voy a gastar la Evo, ¿no? Hago el Urugón simplemente para limpiar Venga, vamos a hacer el Urugón simplemente para limpiar No, 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 no le pega a mi bicho, ¿vale? Ah, vale, para limpiarle la cara también está guay Así sí Así sí Limpiarle la cara, me ha gustado, me ha gustado eso ¿Esto cuánto daño hace? Estos son 6, ¿eh? Más 2, más 2 No, estos son 8 Si no se cura, le mato, ¿eh? Esa broma, ¿eh? Si me limpia todo Y vemos que es prácticamente imposible, ¿verdad? Son más golpes, ¿eh? ¿Cuánto daño hace? No se ha curado, no se ha curado, no se ha curado, me gana Pues nada, pues estos son 8 Y... Ah, no, ganan más 1 o más 1, en verdad, vale, pues no son 8 Cuánto daño es del agua Claro, invoca de espada shimbalada y le dan más 1 o más 1 Pero deberían dar 2 ¿De cuánto? No son 6 Me faltarían 2 Lo siento A ver, voy a perder Pero ¿Y si no pierdo? Lo que sí tengo que hacer es suicidar a este Para que sea un bicho menos, ¿no? Venga Uruguay Yo sé que tú puedas ganar Me voy a pegar aquí, me voy a pegar a Uruguay Y me mata a mi uruguay Y me mata a mí Y me mata a mí ¡Qué traidor! Me lío a traidor Y me mata a mí, tío Maldito traidor Elige líder y el líder soy yo Qué bonito Vamos a echar otro Qué bonito Bueno, estaréis contentos, ¿no? He jugado a Uruguay para que me mate Yo creo que eso es lo que todo el mundo estaba deseando Desde que salió esa carta ¿Sabes cuándo es un vídeo y yo le tomo? Lo juega y le mata Pues la habéis conseguido Va el cocinero Samurái Voy a caer el Samurái solo, ¿vale? Voy a caer solo el Samurái Y vale, formación defensiva Tenemos aquí Nat Turnos ahí increíbles Turnos 5 buenos Tenemos turnos de turnos 3 Así que jugamos ahora en formación Formación a Samurái Ah, sí, sí Mucho mejor Pegamos aquí Pegamos Pam, pam Luego ahora Samurái Otra formación No, no, los Samurái son más lácteos Samurái para tradear, evidentemente Que voy a aprovechar el trade gratis Uff 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 Kages que puede ser muy interesante El Samurái lo puedo bajar luego con Emilia Y vamos a hacerlo Ahora supongo que él hará inmoral El tiro aquí Y aquí me tradea Y yo ya juego Emilia Yo meto otro Samurái O lo que sea Seguramente pasará eso Así Jugará el maná Jugará inmoral Tiro al Samurái Y tradea Era evidente, ¿no? Era la jugada más Óptima Y evidentemente tenía que pasar Y ahora yo tengo Emilia Mazo, single Kappa Llevo el carro en vez de Gal Si el mazo directamente Quita el carro Y mete aquel Pues por lo menos Puedo hacer cosas chulas Vamos a hacerlo con Samurái directamente Y tradeamos A ver, esto lo bueno es que Los pins que me vayan a la cara No me matan a este bicho Aunque esto lo puedo guardar por luego, sí Jugaré esto aquí Va a jugar por cero Sé que ha sido un bicho extra Tiene golpe de tal Se va a morir de un pin Pero bueno El problema es que esto pega detrás Sí que tengo que hacerlo así Me va a limpiar dos de pines, ¿vale? Pero bueno Saca evoluciones Y bla, bla, bla Hacemos nada ¿Cómo vamos de vínculo? Siete Son tres Tengo que usar Vale Con Naz saco el vínculo ya Con Naz sacamos el vínculo Lo bueno Son tres bichos Ahora el jugará Baal En algún momento Seguramente es de turno Algo y Baal O Baal directamente Comiéndoselo todo Bueno Me he pegado Me he pegado toda la cara No, no A ver Baal la va a jugar Sí ¿Y si no la va a buscar? Si no hace Baal Va a robar un montón De todas formas No sé que va a jugar ahora Y tiene un poquito En duda El Samurai con la Evo Está muy bien Eso es que tiene dos Baal Quizás Madre mía Ah, pues este chico ha ganado Nos vale mucho, ¿eh? Que siente tú No me cae otra Y además va a salir con Aria Esto luego me cura Vamos a hacer lo que he dicho Vamos a matar uno de estos Sí Liga tres cartas Y destruye el resto Esto es el hijo de esta El hijo de esta El hijo de esta Y el hijo de esta Y esto es el otro Ahora cuando trago la Evo Esto es simplemente para tener el vínculo cargado Ahora seguramente me va a tirar un área de esa ahí Y me deja 8 El problema No es eso El problema es que me puede seguir haciendo daño Bueno, ahora puedo mazar cocinero Me cura Y Samurai Evo Para ganar ahí una pequeña barrera de vida O alguna cosita Me va a reventar Esta es la típica partida Que no puede hacer nada Cuando el rival El mazo de Val Es un mazo que como el rival Puede encadenar todos los Val Te destrozo Pero bueno Ahora nos curamos un poquito El problema es que los bichos Eso ya los tiene tan reducidos Que me van a ganar Bueno No importa Así que sacamos esto Esto va aquí Y voy a poner esto aquí Pues por la mano Para más simitivo Con suerte Nos curamos algo Eso es bueno Una a la 9 Y el problema es Que Le queda otra Val Con todo lo que ha robado Puede que la tenga a la mano Y aunque no tenga la Val Va a tener el El legendario nuevo Este 11-11 Y lo tiene tan reducido Que lo puedo jugar ya Por eso juega el samurai Y digo A ver si por lo menos evito El huele de daño Vamos a curar un poquito Con el cocinero Que por eso Me gusta llevarlo En esta lista Te cura un poquito Y hace Ramaban Con Feiyan Y esto Interesante Va a jugarlo directamente Y jugarse a los pins No me lo creo O sea Muchos RNG Si me dan a la cara Puede perder Porque recibo cero de daño Si se la va a jugar Es otra cosa Aún así Mi samurai Tiene vida Así no se la juega Claro Son Me tendrían que dar toda la cara Y eso es prácticamente imposible Si no me cura He perdido ¿No? ¿Hay alguna forma de curarme? El cocinero Que no lo tengo Pues ya está Hemos perdido ¿Vale? Porque seguramente Me mate con el legendario ¿Cuál es mi mejor jugada? Supongo que Emilia Evo Y... Un poco más Un salgador Exactamente Eso Limpiamos Y me muero ¿No? Porque me va a matar Con el bichito En su espacial Bueno Pues ha sido interesante La partida Por la mano ¿No? ¿Habéis visto Orwon Que es lo que quería enseñaros? Lo demás Tampoco importa mucho Y esto da igual Vale vale Me va a matar Con el legendario Estoy sin coger Ya da igual Los pines Que también Me puede matar Con los pines Me puede matar Con el de la gana Vale Esto Lo que Le cuesta Uno Pavo Le cuesta Uno Pavo Uno Uno le cuesta Flipa Flipa Bueno Pues nada Pues está el mazo El carbon Os recomiendo Que lo juguéis No Os recomiendo Que juguéis Vínculo Imperial Vínculo Tampoco Os recomiendo Que jueguéis Imperial Podéis jugar El de lavo El de lavo Sigue estando bien Aunque no os recomiendo Hacer los mazos Ya Que estamos ya Al final de la expansión Y ya mismo Salen mazos nuevos Aunque seguramente Imperial Vuelva Porque la nueva expansión Tiene pinta De que Los mazos De lavo Van a estar ahí Bueno pues Espero que os haya gustado El vídeo Ya no me podéis decir Que no he subido vídeos Del carro Aquí Cada vez que Hay vídeo Del carro O espamearé este Ya no tengo que grabar más Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Puedes darle a like Podéis suscribiros Para saber cuando suba Nuevos vídeos Y mucha suerte En vuestro camino viajeros Nos vemos Adiós